Es muy hermosa Un saludo Recuerda Estaba de nosotras Estaba de los perros ¡Vaya! ¡Ahí con tus cachos! ¡Vaya, con Elena! ¡Vaya! ¡Encuentra, con Elena! ¡Vaya, con Elena! ¡Nos vemos! ¡Voy a la vez, señor! ¡Nos cambios! ¡Qué gato! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Apúrate! Yo te dije que no vinieras. Y ahora vas a ir gateando. El pelón no se apura en caminar. Estaba gateando. Mañana. Mañana. Dale. Si puedes, dale. Nosotros vamos despacio. ¡No! Voy a poner cronómetro. ¿Cómo es? Lo bueno es que es fresco. Sí. Ahora aquí vas a caminar. ¿Y acá? ¡Ay, caminá! Sí. Mira la Godi puede caminar más que tú. Mira. Se fue corriendo. ¡Ay, voy corriendo! ¡Ay, mira! Otro soldado caído. Este pelón, por Dios. Caminá despacio, papá. Señor, te vas a caer en el barranco. ¡Cuidado, pues! Esto no es un juego, mi amor. Te vas a golpear. ¡Mirá! Es una piedra. ¡Ay! Mira, le entró. Una piedra en su zapato. Ya está, ya salió. Vamos. Yo poné mis zapatos. Ponerlo. ¡Ay! Estaba gateando, pero se te ocurrió, Dios mío. Yo le dije que no iba bien. ¡Mirá! Si corre, se cae. Mira, Kilian. Caminá bien, pues. Ya te dije que esto no es juego. Te vas a raspar. No es que eso... Apúrate, voy a cargar un poquito. Apúrate, dice Kilian. Corre, corre. Te va a cargar. Por favor. Apúrate, dice. Te voy a cargar un poco. Apúrate, pues. Apúrate, te voy a cargar un poco. Apúrate, dice. Párate. Me voy con mi abuela Manuela, dice el pelón. Ya me estoy ahogando. Y no te estaba diciendo por qué puedes hacerlo. Lo vi a respuesta atravesado. Párate, dice. No, no, no. no hagas eso pues apenas estoy subiendo ay Dios santo mío apenas vamos cinco minutos caminando pero corriendo ay mira se aprovecha de tu nubles ese se fue corriendo llévate la bolsa aquí ya pesa 70, 80 libros ¿será? ¿quieres probar? no ahorita estoy mal no he desayunado no tengo fuerza vamos viniendo a los tres mira la gudy ¿cómo olvidar estos tiempos? yo antes era como un burro cargabas rajaba leña de todo cuando era más 15 años no papá es arena vamos camina ay apurate tembré ay apure ese bebé Te vas a subir o te vas a cargar un poco Va a subir pero va gateando Mira Pero por qué te viniste Yo te dije que te quedaras Como no haces casa se te pasa Los niños tienen más fuerza Más energía Deja la Gudi Si es un bebé Vamos Se van a caer Vamos camina Vamos que falta una escala más para llegar Donde está el carro Acepta tu derrota Ya me cansé Ya igual ya lo aguanto Ya me cansé Ay Dios yo igual Apenas estoy Si no me paso Vamos Vamos Ya solo falta una escala Y ahí vamos a descansar Yo pensé que no iba a subir la Gudi Ahora ya somos Seis de la familia Incluidos los tres perritos Mira Mira Vamos corriendo papi Deja la Gudi Para caminar Bueno amigos Nosotros ya vamos Nosotros ya vamos llegando Hacia nuestro destino Ya vamos Mira Ve Ale Mira que hiciste Un accidente Ve Ya no vas a cargar No 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 Vamos Ya no papá Se va a enfermar el perrito El pelón necesita vitamina Llegamos Lograste tu sueño El sueño americano Ahora me atrevo a decirle Que si puedo llegar a Estados Unidos Cruzar la frontera Eso es fácil bebé Si usted supiera ¿Me puedo ir al carro? ¿Kylian? ¿Qué? Mira no macho mi pelín ¿No? ¿Ya estás listo para ir al desierto? Sí Vámonos Vamos a dejar a tu papá Y nosotros nos vamos ¿Qué es eso? Es un chico Mamá ¿Qué? Mamá ¿Cómo ven el maestro? Dice Si yo voy a asustar ¿Ah en serio? Sí ¿Así te dijo el maestro? Sí Así me dijo Aquí Así me dijo El maestro Ah bueno La otra semana vas a estudiar ¿Qué? ¿Qué? Así me Así me Así me va a hablar El maestro ¿Cómo te pareció la subida? ¿Todo bien o mal? ¿Ah? O mal ¿Por qué mal? Es que me cansé mucho Digo No No juegas con ojos No, 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 déjalo ahí No juegas con ojos Despídete papi Saludos Saludos a Odilia Saludos a Odilia Saludos a Odilia Saludos para Fía Eso Y para Odilia 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 Saludos para todos Y nos despedimos Gracias Adiós